Hola, ¿qué tal? Abrimos el informativo con que la filial de Banco Santander, Santander Consumer Finance, financiará la compra de coches en China. Seguimos con más titulares. China apoyará a las pequeñas empresas del país. También Huawei aspira a ocupar el quinto puesto como fabricante de móviles en España para el 2013. Ampliamos titulares. Santander Consumer Finance se abre paso en China para financiar la compra de automóviles en el país asiático, después de que la entidad firmase ayer un acuerdo con el fabricante de coches chino Jack. Con este acuerdo, ambas firmas constituirán una compañía independiente, de financiación de automóviles en el mercado chino y en la que cada uno tendrá una participación del 50%. El organismo supervisor bancario de China dijo ayer que el sector fortalecerá la prevención de riesgos y también incrementará el apoyo a las empresas. Con esta medida se busca prevenir riesgos. El fabricante de telefonía chino Huawei tiene un objetivo muy claro, convertirse en el quinto fabricante de terminales móviles en España para el 2013 y así ascender al tercer puesto en el 2016. La estrategia de la multinacional será potenciar la marca propia, especialmente en smartphones con Android y seguir trabajando con operadores para los que fabricará terminales de marca blanca, como ha estado haciendo hasta ahora con Telefónica, Vodafone y Yoibov. Les informamos de otros titulares. En materia empresarial, la China Sinopec podrá ser la elegida para comprar a SACRIR un 8% de Repsol. Por otro lado, Cemex recibe 600 millones de dólares por la nacionalización de su empresa en Venezuela. Por otro lado, Chile anuncia un plan de contingencia ante la crisis financiera europea. Y terminamos con que el país de Chile inaugura su pabellón propio en la Bienal de Arquitectura de Shenzhen en China. Bien, esto es todo. Ya saben, pueden ampliar toda la información en globalasia.com.